Y bueno, lo que vamos a hacer primeramente es conocer nuestro entorno de desarrollo y vamos a aprender a cómo crear un primer proyecto dentro de Android Studio. Vamos a dar un pequeño tour sobre todas las funcionalidades que nos responde este IDE y vamos a aprender cómo ejecutar nuestro primer Hola Mundo en Android. Voy a dirigirme hacia la ventana de Android Studio, la cual tengo por este lado. Y como pueden ver, en el primer momento en que abrimos Android Studio sin haber creado un proyecto, nos va a visualizar, nos va a mostrar una lista de los proyectos recientes y también un menú que nos va a dar las opciones para poder comenzar a crear un nuevo proyecto en Android Studio. Y justamente es lo que vamos a hacer. Vamos a dar clic en la opción de iniciar un nuevo proyecto de Android Studio. Y lo primero que vamos a hacer es entender qué es lo que necesitamos para poder crear una aplicación. Vamos a tener una serie de formularios que nos van a pedir la información necesaria para nuestra aplicación. Lo primero que tenemos que establecer, cuál va a ser el nombre de nuestra aplicación. En este caso, el proyecto que vamos a trabajar se llama Apple Strongs. No hay ningún problema si ustedes le llaman de una manera diferente. En el siguiente campo, tenemos que establecer un dominio de alguna compañía. En este caso, yo solamente tengo mi alias, seguido de el dominio .com. En este caso, si ustedes tienen una empresa que se llame Empresa y tengan su sitio sobre un dominio .com, la idea es que puedan plantearlo desde este método. Entonces, voy a regresarlo a cómo lo he obtenido y está listo. Este identificador, este nombre del paquete va a ser un identificador único para nuestra aplicación. Por lo tanto, es importante que no haya una colisión de nombres con algunos otros proyectos en los que estemos trabajando. Seguido de eso, les va a dar la opción que ustedes puedan establecer en dónde quieren guardar su proyecto. Vamos a incluir el soporte de Kotlin para que nuestra aplicación funcione ejecutando el lenguaje de programación de Kotlin sustituyendo a Java. Para los curiosos, hay una opción que dice incluir soporte de C++. Lo que sucede es que al crearnos otros proyectos Android, nos da la posibilidad de que podamos manipular algunas funcionalidades de la aplicación desde C y C++. Algunos ejemplos rápidos por mencionar sería el caso en el que estemos haciendo un manejo exhaustivo de memoria. Como ustedes saben, Java es un lenguaje que tiene un recolector de basura, el cual nos permite despreocuparnos sobre el mantenimiento de la memoria que vamos alojando en el momento en que estamos construyendo objetos. Si nosotros queremos incluir el soporte de C++, para algunos que recuerden cómo podemos construir programas y aplicaciones en C++, nos permite un manejo de memoria más a detalle, el cual obviamente no depende de un recolector de basura. Los casos ideales para utilizar esto serían funcionalidades como algún manejo exhaustivo sobre imágenes en las cuales estemos reduciendo el consumo de memoria o tal vez transmisión de audio. En fin, hay muchos casos de usos para los cuales nosotros podríamos ocupar un soporte de C++. Vamos a dar clic en el botón de siguiente y lo que nos va a mostrar es un breve formulario sobre cuáles son las versiones mínimas en las cuales nuestra aplicación va a poder instalarse. La pregunta es, ¿hasta qué versión de Android quiero que mi aplicación quiera instalarse? Como personas que vamos ingresando a este ambiente y vamos aprendiendo la importancia del soporte de Android, como saben, Android es una plataforma que ha evolucionado bastante, que tiene muchísimas versiones, al igual que iOS. Pues, sin embargo, hay un legado de todas esas versiones y hay dispositivos que siguen funcionando con versiones anteriores de Android, versiones más viejas. En este caso, lo que tenemos que decir es hasta qué versión queremos que nuestra aplicación sea soportada. Mientras menor sea la versión, mayores complicaciones puede haber en el código. ¿Qué quiere decir? Las versiones superiores de Android tienen algunas funcionalidades y algunas facilidades que las versiones antiguas no tienen. Por lo tanto, es importante poder elegir una versión media que nos provea de un gran campo de dispositivos en las cuales pueda ser instalada nuestra aplicación. Como pueden ver aquí, en esta parte, hay un link que me dice, ayúdame a escoger, help me choose.